Muy buenas a todos, aquí igual205 y aquí estamos con la parte 2 de Portal, como les dije al anterior fue como un trailer porque lo estaba haciendo con este Android pero no tiene el Portal, y aquí lo estoy haciendo con un amigo que les platicaba que es fan de Portal, sabe toda la historia y le encanta este juego, y aquí lo estoy pasando con el que se llama Master Chief, muy bien, Master Chief, vamos a empezar con el reto. No entiendo por qué no habla, a ver, aquí hay unos botoncitos, Master Chief, ok, ah ya sé que hay que hacer, a ver aguantame, tú quédate en los botones. A ver, ahora sí, todo depende de ti. A ver, ahora sí, todo depende de ti. A ver, ahora si quieres, tú intenta de meterte. Ah, yo le pico los botones. A ver, déjame ver más el botonito. A ver, déjame ver primero cómo funciona esto. ¿Qué canal es esta buena noticia? Ya este fin de semana, me han dicho que ya me llega la computadora. Esperen, los botones. Ah, con razón, con razón. No, bueno. Muy bien, Master Chief, ya puedes continuar. Ya les puse que se murió y lo volvió a regresar aquí. Master Chief, ya puedes continuar. Ah, sí, perdón. Señor, diciéndote que ya puedes continuar. Yo soy el de poder de los botones, perdón. Ay, eso estuvo a penitas. No, espero, no. Sí, ya entendí. No, ¿por qué te metiste en Master Chief? Dije que no te metieras. Realmente Master Chief es uno de mis mejores amigos. Me quedo muy bien. Y entonces, a lo mejor, no sé si está con el que se me llega la computadora. Dije que iba a hacer una serie de supervivencia. O en él, lo estás invitado a Master Chief para hacer la supervivencia que voy a hacer. Master Chief, ya métete en él. Como que laberinto de rata. Muy bien. A lo mejor no llegamos al capítulo 4, bueno, al capítulo 8 porque aquí nos estamos tardando un poquito. Yo voy a cortar el video y ya regresamos cuando ya habíamos podido pasar este laberinto. De regreso. Muy bien, aquí continuamos. Ya tuvimos que ponerse cubos. Ya se los abre aquí. Muy bien, Master Chief, ya podemos continuar. Espera, no, tampoco es mala. Muy bien. Atlas. Ah, tiene razón, ¿cómo sabías que mi personaje se llamaba Atlas? ¿Y por qué nunca me dijiste que tú ya se llamaba Peer Body? Sí, no te puse atención. Muy bien. Aquí estamos. Estamos jugando Minecraft. A ver, si quieres ya me pongo la plataforma. Espera, deja primero retina. ¿Dónde puedo poner otro portal para cruzar ahí? Ah, ok. Con razón. Porque no necesito ningún portal. A ver, Master Chief. Ah, así se usan los portales. No, no. No, pues, bueno. Ya regresamos porque se me despecultó un poquito esto. Ya regresamos con la otra plataforma. Muy bien, aquí continuamos. Ya podemos hacer después de tanto rayos para hacer plataformas con puntiagudas. Ahí está. Muy bien. Y ahorita continuamos. Voy a ver qué pasa con la cámara. Es un poco preciosa. Y ya regresamos. Muy bien. Aquí continuamos. Oye, Master Chiefs. ¿Te gustaría que mis suscriptores escucharan tu voz? No? Ah, ok. Sabes que tarde o temprano cuando yo empiezo a grabar con la capturadora del gato van a escuchar tu voz, ¿verdad? Una vez hay que hacer pruebas fuera de los minutos del laboratorio. La siguiente prueba es tan creativa que no puedo, esto, no quiero deciros qué buscáis. Los abréis cuando lo encontréis. Ah, es como el capítulo 5 de la fuga. Jeh. ¿Cuánto spoiler hay aquí? Ay, no, bueno. ¿Sabes por lo que hay? En la ranja acaba de perder 50 puntos en colaboración. Acabas de perder 50 puntos. ¿Qué nos importan ahorita los puntos? A ver. Si mal, Albert Einstein nunca se equivocó. Ay, no, bueno. Ok. Si don Albert Einstein eres tú, ¿dónde está el otro portal? A ver si don Albert Einstein, ¿dónde está el otro portal? Ay. Si no. ¡Hijo de! Y te consultamos cuando ella haya ido al otro lado. Muy bien. FM MasterChef está explorando los cuartos y ya me paso por aquí. Antes decía aquí hacerte el disco. No creo que os aconseguí. Así. Y realmente les voy a hacer un último video con esta captura de gran. Que voy a decir muchas gracias por su apoyo. Y ya, ese mismo día voy a empezar a grabar con la de... El gato. Realmente muchas gracias por su apoyo por llegar a los 41 suscriptores. Si todos ustedes cumplieron y ya también voy a cumplir. A ver. No voy a quitar el portal, ¿eh? ¿Sabes qué hay que hacer? Realmente para no ser video tan largo que para que sea de finitos. Cuando lo reservamos, ya regresamos. Muy bien, ya tenemos que activar unas planas al mismo tiempo. No sé dónde MasterChef encontró otro pa... ¿Y encontramos este disco? ¿Dol? Bueno, a ver. Déjame rápido explorar. No, todavía no metas el disco. Ah, es que por aquí está el disco. A ver, vente. A ver, inserta tu... ¿Quieres insertar tu disco o yo? Muy bien, voy a hablar mientras... ¿Cómo se llamaba el robot MasterChef? ¿Pero aunque se me fue el nombre? Glados, perdón. Voy a estar hablando para que no me cuenten... Este, un strike. Muy bien, ¿qué será eso que está... En la pantalla? No sé, ¿Lol? ¿Nos mató? Ay, qué... Ay, qué linda, nos mató para rubicarnos. Hay que darle a like por eso a este video. ¿Y qué tiene que ser un mapa del exterior? ¿Cómo podemos ver si es su ventaja? Muy bien, cargando, cargando. Ahorita veamos en qué capítulo nos quedamos. Bueno, ya realmente ya le digo capítulo aunque son fases. Si ya estamos en el capítulo 8, ahí lo voy a dejar. Y ya lo iba a cortar. Logro, trabajo en equipo. Ah, sí. ¿Ya acabó? ¿Ya acabó? Ah, no, mira. Como podrán ver, hay unos botones y es otra fase totalmente diferente. Y entonces, espero que les haya gustado esta segunda parte de Portal en Cooperativa. Aquí con Master Chief, que voy a seguir continuando. Y bueno, un saludo, hasta luego. Un like, un favorito, que siempre me viendan al canal. Y hasta luego. Hasta el próximo video.